¡Hola! ¿Cómo están todos? Espero que lo estén pasando muy lindo en este cumple. ¿Consiguieron el coro? No lo van a poder creer. Un coro traído especialmente de Polonia. Costó un palo verde, pero vale la pena escucharlo. Vamos a escucharlo. ¡Síganme! Que no los voy a defraudar. ¡Vamos! ¿Y dónde naciste? ¿Y dónde naciste? Dime los seis de querido. Nací en una esquina de Don Germán y Luisa. La casa se llenó de alegría. ¿Con quién jugabas? ¿Con quién jugabas? ¡Dime los seis de querido! Jugando con Elías, descarrilando tranvías, asesinando gatos y atrapando gallinas. ¿Y dónde jugabas? ¿Y dónde jugabas? ¡Dime los seis de querido! Jugaba en los telares, haciendo malabares, tirándome de los placares. ¿Con quién andabas? ¿Con quién andabas? ¡Dime los seis de querido! Con unos atorrantes, medios vigilantes, que algunos están hoy acá conmigo. ¿Con quién te casaste? ¿Con quién te casaste? ¡Dime los seis de querido! Me enamoré de ella, que era la más bella. Estoy hablando de la abuela Adriana Weinstein. ¿En qué trabajabas? ¿Cuándo trabajabas? ¡Dime los seis de querido! Haciendo frazadas, toda polillada, pero igual eran muy abrigadas. ¿En dónde te perdiste? ¿En dónde te perdiste? ¡Dime los seis de querido! Yo no me pierdo mucho, solo voy por un pucho, la guay tenela que nunca me encuentra. ¿Y dónde estabas? ¿Cuándo acá no estabas? ¡Dime los seis de querido! Estaba en el Targut, en Amiago, en La Osa, ahora me encontrás en el dentista. ¿Y dónde estuviste? ¿Qué lugares conociste? ¡Dime los seis de querido! Desde la Argentina hasta la China, pero a mí me encantan tararinas. ¡Y al final, ¿qué pasó? ¡Y al final, ¿qué pasó? ¡Dime los seis de querido! ¡Dime los seis de querido! Formé una familia, que es una maravilla, hoy mamesis que ves una mejaye. Por eso aquí festejo, yo no me siento viejo, hoy mamesis que ves una mejaye. ¡Avala la ila a la ila a zé! ¡Avala la ila a zé! ¡Avala la ila a zé! ¡Avala la ila a zé!